One Creek, It's a It, Fin, Free, Word, Prestemes and Plugins, NotiTarde, la agrupación SCA venezolana Desorden Público realizará tres conciertos en Venezuela por motivo de su aniversario número 33. En los últimos días, los intérpretes de Ayatayó han recorrido países como Colombia, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Argentina y Chile. De esta manera, el Grupo Musical detendrá esta gira internacional para realizar las mencionadas presentaciones en el país. Cronograma de presentaciones de Desorden Público Para el próximo 25 de agosto se realizará el primer concierto en las Islas del Sol Resort Chichiribiche, Estado Falcón. Al día siguiente, la agrupación viajará a punto fijo para ofrecer el mismo espectáculo en el centro comercial Las Virtudes. Finalmente, se desplazarán hasta la ciudad de Caracas para participar en el País Festival en la Plaza Alfredo Sadel. Cabe destacar que en el mencionado festival se reunirán destacadas personalidades de la industria musical como Aditus, Alfredo Naranjo y su guajeo, La Seprima Bohemia, La Provisional, A lo Flamenco, Joabit Triplan, Adico Rocky Temperados. También te puede interesar, balacera de novela, causó pánico en México ¿Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.